Lo escribimos para no equivocarnos, salud pública, política de Estado, constitución de la provincia del Chubut, artículo 72, artículo 73. Los jubilados decimos, no aceptamos la lógica perversa que nos suministra este gobierno de enfrentar a los trabajadores por el cobro de los salarios. Nosotros respaldamos la legislación vigente que plantea igualdad en los plazos de cobro. Jerarquizamos en la pandemia y en defensa de la vida de los ciudadanos chubutenses al trabajador de salud. Aceptamos la ley y DNU recientemente sancionado, exceso demagógico, ya que existe una ley en igual sentido que impone el pago en igual tiempo a todos los compañeros de salud. Por ello exigimos pago inmediato a todos los trabajadores de salud. Dos. Poner a disposición de los ciudadanos y trabajadores de salud todos los insumos preventivos y curativos necesarios para garantizar la salud de todos. Finalmente, pedimos a intendentes, concejales, diputados provinciales y nacionales, sindicatos, organizaciones sociales, colegios, cámaras y ciudadanos en general que soliciten al gobierno provincial cumpla con la obligación constitucional de brindar salud pública, salarios e insumos. Rogamos a la prensa y vamos a hacer entrega a cada uno de ustedes difundan este comunicado a los efectos de que cada intendente, cada concejal, cada diputado, cada cámara, cada colegio se haga cargo de lo que les corresponde. Gracias.